Buenas noches Presidente, buenas noches como estas, buenas noches Presidente Buenas noches como estas, buenas noches Presidente Buenas noches como estas, la danza del garabato va venido a saludar La danza del garabato, va venido a saludar La danza del garabato, va venido a saludar La danza del garabato, va venido a saludar Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Le voy a prender una vela, ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela, ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela, ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela, ya zamparle un traguerrón Yo soy muy barranquillero y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, que aquí vengo un coracero Ay, que me bailas a mí, que aquí vengo un coracero Ay, que me bailas a mí, que aquí vengo un coracero Ay, que me bailas a mí, que aquí vengo un coracero Ay, que me bailas a mí Ya me voy a despedir, ya yo me estoy despidiendo Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Ya yo me estoy despidiendo Hasta luego, compañero Ya yo me estoy despidiendo Ya yo me estoy despidiendo Yo me estoy despidiendo De pasión desenfrenada Se reía del martirio Se reía del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba, el por qué no me quería Yo sin contestarme nada, solamente te reía, destrozando mi ilusión Me pedí que vinieras a mi lado, y en manos tantas veces te rogué Que por haberme tuvo un allá curado, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Que viva el ron, que viva el mono burro, que viva la danza y el garabato, que viva el carnaval De la vida que tuviste, al fin se queda cansado Y ahora ya quien está triste, y ahora ya quien está triste es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres, yo de ti nunca me fío Y aunque tú te desesperes, ahora soy yo quien me río de tu desesperación Te pedí que vinieras a mi lado, y en manos tantas veces te rogué Que por haberme tuvo un allá curado, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Un fuerte aplauso para Calentura Negra Que se oiga el aplauso Con este garabato Calentura Negra, en esta fiesta nacional de Colombia Y seguimos con algo de música Dale play, DJ Diana, Roberto Y eso que rico, salsa pura Y en algunos instantes, show de reggaetona de Kalexi el Loco Música urbana Música urbana Música urbana Música urbana